Activistas y expertos coinciden en que el siguiente paso urgente para proteger a la primavera es la creación de una verdadera zona de amortiguamiento entre la ciudad y el bosque, donde se refuerza el cuidado y protección no solo dentro del área natural protegida, sino especialmente hacia el exterior. La única solución a largo plazo para seguir teniendo un bosque, un bosque tal y como lo conocemos, un bosque en donde pueda seguir transitando el puma, donde pueda existir toda la cadena alimenticia de fauna, en las condiciones en que está el bosque todavía, porque es un bosque vivo, es poder proteger los corredores biológicos. La única forma de poderlo hacer es generando estrategias al exterior. La organización Anillo Primavera detectó 21 fraccionamientos en Tlajomulco y Zapopan que invaden el bosque y sus alrededores, e incluso 5 se extienden dentro de la zona protegida en más de 400 hectáreas. Un estudio de la UNAM señala que desde los años 70 se construyeron más de 1.800 hectáreas de viviendas alrededor del bosque. Las industrias crecieron más de 300 hectáreas, además de un avance acelerado de invernaderos y actividades extractivas. La mayoría de los incendios que afectan al bosque vienen de fuera, 8 de cada 10, inician en la periferia y se extienden hacia adentro. El primer avance serio para crear esta zona de amortiguamiento ocurrió en 2018 con el decreto de protección del Cerro del Tajo, promovido por vecinos que rechazaron la construcción del fraccionamiento Santa Anita Hills. Y que no solo protegió las 60 hectáreas de ese fraccionamiento que en un principio nosotros nos opusimos, sino que además permeó la protección a 1.684 entre Tlajomulco y Zapopan, que en este momento vienen a ser lo que es el primer polígono de amortiguamiento de protección en la zona del Bosque de la Primavera. Pero sigue pendiente dar protección al resto del área que rodea al bosque y los corredores biológicos presentes en los municipios que tocan la primavera, Zapopan, Tlajomulco, Tala y El Arenal. El de Zapopan sí blinda el decreto del Cerro del Tajo, pero deja desprotegido nuevamente el Cerro del Tepopote y nuevamente un corredor hacia la Barranca de Guantitán. Tienen que tener la ética ya de definir lo que es un área de amortiguamiento del Bosque de la Primavera. En 2016 la UNESCO reconoció a la primavera como reserva de la biosfera, aunque señaló la falta de la zona de amortiguamiento y transición. Ya pasaron 15 años y nuestro bosque permanece entre el 2% de las reservas reconocidas mundialmente que no tienen una zona de amortiguamiento. José Carlos Toral, Meganoticias.